Duro, un hombre frío, terco como una mula, que no cambiaba de opinión muy fácil, esperar que Pablo cambiara de opinión es como, como que se yo, como clavar un clavo en una piedra, por mucho martillo que le dé, el clavo se tuerce, se quiebra, pero no orada la piedra. Él era un fanático de su religión, y como tal se está comportando, y es ahí donde Dios se manifiesta, porque es Dios el que siempre se manifiesta primero. Antes, cuando Carol introdujo esta mañana nuestro encuentro, nos leyó un trozo del Evangelio que hablaba justamente de esto. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros estamos aquí porque Dios nos amó primero. Nosotros estamos aquí porque Dios nos eligió, nos eligió para ser cristianos. En el bautismo nos injertaron a Cristo. Y la Trinidad inhabita en nosotros desde el bautismo. Y todo es gracia, todo es gracia, vida nueva. Esa gracia que en el bautismo viene representada con la vestidura blanca. Todo es gracia, todo es elección primera del que nos amó primero, que es Dios. Y este Dios ahora se le manifiesta a Pablo. Ya podemos decir que Pablo conocía, sabía, más que conocía, sabía de Dios. Porque era discípulo de Gamaliel, un gran rabino, porque era un estudioso de las Escrituras. Conocía la tradición de su pueblo. Conocía el obrar de Dios a través de la historia de su pueblo, desde Abraham hasta su presente histórico, ahí, en este minuto, en que Jesús se le manifiesta. Pablo sabía. Pero recién ahora empezará a conocer. Que no es lo mismo saber que conocer. De saber uno sabe tantas cosas. Tantos datos que hemos recibido en la vida por Dios y seguimos recibiendo. Pero son datos, son historia, opiniones, ideologías. Todo lo que hemos recibido en la vida por Dios y seguimos recibiendo a través de la vida. Pero el conocimiento implica una acción más profunda que el saber un dato. Y nosotros somos muy, 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 muy fáciles para caer en este error. Al no distinguir esto, saber, saber, de dato, a conocer. Y nosotros muchas veces decimos que yo lo conozco. Haz que ella es así, yo la conozco. Qué grave, ¿no? Porque, me dicen, a mí me han dicho tantas veces en la vida, es que yo te conozco. Y yo, me conoces, ¿quién soy? Entonces me dicen, eres Jairo de Jesús, Alasar Correa, hijo de Luis y Marta, el noveno y último de los hijos de esta pareja, tus tías, tus primos, la calle en que viviste, donde naciste, donde te criaste, donde estudiaste, eres orgulloso, soberbio, mal genio, mala leche, aburrido y aburridor. Y yo, pero eso no es conocimiento. Esos son datos que la gente tiene acerca de mí. Y yo tampoco conozco a nadie. ¿A quién puedo yo decir que conozco? A nadie. A mis hermanas, a mis hermanos, mis sobrinos, a mis cohermanos, siervos de María, de la comunidad o las comunidades en que me ha tocado vivir. No conozco a nadie. Sé datos de todos. Yo tengo muchos datos. De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis vecinos, compañeros de la vida, de trabajo, de estudio. Pero son datos. Pero es que conocer es saber a profundidad quién es esa persona. ¿Qué significancia tiene esa persona en su vida, de ella y en mi vida? Y en la vida de la comunidad y de la sociedad. Conocer es una cosa muy fuerte. Pablo ahora va a empezar a conocer a Jesús. Ya seguramente sabía de él. Y no lo está persiguiendo a él. Pero Jesús se le presenta con una queda, con un reclamo, con una pregunta muy fuerte, muy directa. Dirigida a él mismo en su propia esencia. Y resaltada por él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uy, y ahí él vea a Jesús. Y ahí se da cuenta, sabe, conoce que Jesús está bien. Y ahí entra en ese estado de letargo, de achante, de acomplejado, de todo lo negativo. Sin poder ver. Sin poder ver. Y sin alientos, para nada, ni para comer. Ni para tomarse un trago de agua a ver si le pasa el sustico. ¿No? Después de semejante caída. Y después, nos dicen también los hechos de que Saulo empieza a orar. Está en oración. Señor se manifiesta a este... ¿Cómo se llama? Ananías. ¿No? Pablo queda ciego, débil, triste, achantado. Todo lo que ya hemos visto. Y el Señor prosigue, prosigue en su acercamiento a este hombre en concreto, que se llama Saulo. Una vez que está enseguecido, sin comer, sin beber, sin fuerzas, sin ánimo, sin entusiasmo, sin ilusión. El Señor prosigue su obra. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Se manifiesta por otro lado. A otra persona. Tenemos un dato de esa persona nomás. Su nombre. Ananías. El Señor se manifiesta a Ananías. Y le dice... Le da una misión. Concreta. Determinada. Y determinante. Le dice, anda a tal calle, a tal casa, y te encontrarás allá con Saulo. Para que le impongas las manos. Lo liberes del miedo, de la vergüenza, del fracaso, de la tristeza, de la depresión, de todo lo negativo que está sintiendo. Una figura muy interesante, esta de Ananías. ¿Quién es? Fuera de saber su nombre. Y la misión tan maravillosa que el Señor le dio de ir a liberar a este pobre, postrado, humillado, que está el que se sentía tanta cosa. Y ver si hay como un guiñato. Ciego. Y lleno de vergüenza. Entonces este Ananías sabe quién es Saulo. Y le dice al Señor, pero Señor. ¿Usted no sabe quién es ese man? Ese man es dañino. Ese man es malo. Ese man viene a destruirnos, a matarnos, a aniquilarnos. Ananías es un miembro de la comunidad de los cristianos. Que ya está en ese pueblo. Que ya es una comunidad formada. Y por eso es que Saulo va a terminar con ellos. Que no quiere que esa comunidad siga creciendo. Porque sabe que si esa comunidad crece, entonces se va a expandir cada vez más. Y más. Entonces él quiere cortar el mal de raíz. Y va a por ellos. Para aniquilarlo. Seguramente la comunidad de Damasco está preparada ya. Ya saben, sabían que iba Saulo a por ellos. Y que iba autorizado. Y con cartas de presentación. Con poder para aniquilarlos. Están en guardia. Y como comunidad, es una comunidad que está asustada. Porque mucha fe podemos tener. Pero en el momento del peligro la fe no le quita el susto a nadie. Le da valor. Pero el miedo se siente. Y como decía una hermanita mía que ya está en el cielo. Al miedo nadie le ha puesto calzones. El miedo es el miedo. ¿No? Y todos lo sentimos. Y esta comunidad de Damasco seguramente que tenía miedo. Por la venida de este tipo. ¿Qué iba a hacerles daño? No iba a condecorarlos ni a felicitarlos. Porque estaban siguiendo al resucitado. No, al contrario. Iba a acabar con ellos. A tomarlos presos. Hombre, mujeres, ancianos. Y llevarlos a Jerusalén. Es decir, el peligro era muy fuerte para la comunidad. Y la comunidad ya estaba enterada de este peligro. Y cuando uno está en peligro, sabe que la reacción del organismo, de la mente, del pensamiento y las emociones, no son cosas muy lindas. Que el peligro no es miel sobre ojuelas. El peligro produce miedo. Y cuando uno tiene miedo, se paraliza. Se llena de impotencia. Y al mismo tiempo, la mente trabaja a toda velocidad. Y uno se imagina un mundo de cosas todas negativas. De manera que la comunidad de Damasco está en un momento todo muy crítico. Muy duro. Una comunidad naciente apenas. Llevan poco tiempo. Es en que Pablo, esto sucedió más o menos entre el año 30 y el 35 después de Cristo. Y bien, es una comunidad naciente que crece porque tiene todo el poder del Espíritu Santo que hace que la semilla crística empiece a brotar y a expandirse para dar frutos de amor. Una comunidad con miedo. Y entonces Ananías, cuando el Señor se le revela y le encomienda la misión de ir a rescatar a Saulo de su propio miedo, de su propia frustración, de su ceguera, de su oscuridad anímica y espiritual, Ananías le dice al Señor, pero Señor, si este man es malo, usted no sabe quién es. Y el Señor le da a Ananías las coordenadas. Si no, anda a la calle larga o ancha o central, en fin. La calle tiene un nombre. Anda a esa calle, a tal casa y ahí encontrarás a este ciudadano. Pone el armado. Entonces, Ananías va, encuentra a Saulo. Yo no creo que Ananías haya ido muy sueltecito de cuerpo, muy feliz, a cumplir esa misión encomendada. Él tenía miedo. Un miedo lógico, bien fundamental, porque va a encontrarse con el enemigo. Y Pablo no se ha convertido, está en proceso. Pero ese que está ciego y achantado es el que viene a matarlos a ellos. Ananías seguramente que sintió. Nosotros, ¿cuántas veces en la vida le hacemos quite al plan de Dios en nosotros? ¿O cuántas veces en la vida nosotros cumplimos con lo que Dios nos pide pero a regañadientes? Porque siempre partimos de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, les confieso en este instante. Yo, cuando mi provincial me llamó por teléfono hace apenas, ¿qué? Cuatro meses. Me dijo, ya, ya, ya está bueno, ya estuviste en Colombia el tiempo que querías, ya estuviste con tu familia, no la pude disfrutar porque el coronavirus no dejó. Pero, ya está bueno. Te vienes a Santiago de Chile y vas de comunidad a Santa Bernardina. no me gustó para nada ese plan. No, no me gustó. Y cuando me preguntaban los más cercanos y mis hermanas especialmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pereza? ¿Ese amigo? ¡Qué jartera! ¡Qué pereza! Pero, ¿y qué vas a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que obedecer. Todos en la vida tenemos que obedecer. Todos. No hay nadie que no obedezca. Y si no, mire cómo nos tienen a todos obedeciendo. ¡Vamos! ¡Vamos!